El Santo Evangelio, según San Marcos Transcurrido el sábado, María Magdalena, María, la madre de Santiago y Salomé, compraron perfumes para ir a embalsamar a Jesús. Muy de madrugada, el primer día de la semana, a la salida del sol, se dirigieron al sepulcro. Por el camino se decían unas a otras, ¿Quién nos quitará la piedra de la entrada del sepulcro? Al llegar, vieron que la piedra ya estaba quitada, a pesar de ser muy grande. Entraron en el sepulcro y vieron a un joven, vestido con una túnica blanca, sentado en el lado derecho, y se llenaron de miedo. Pero él les dijo, No se espanten, buscan a Jesús de Nazaret, el que fue crucificado. No está aquí, ha resucitado. Miren el sitio donde lo habían puesto. Ahora vayan a decirles a sus discípulos y a Pedro. Él irá delante de ustedes a Galilea. Allá lo verán, como él les dijo. Gracias. 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 Gracias.